¿Qué pasa con Inés Gómez Montt? Después de que ellos se fueron de México, precisamente para evitar llegar a las instalaciones de la policía. Por todos los señalamientos que le han hecho en su contra, a través de redes sociales Inés Gómez Montt aseguró que tenía mucho sentimiento y aseguró que únicamente las autoridades están ensañándose con ella y con su esposo. Por todo lo que señalan a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel, no resulta tan descabellado que busquen a una de las dos presentadoras del matutino hoy. Pues es del dominio público que Galilea Montijo sabe perfectamente. Todos los tejes manejes de Inés, según lo que ha mencionado el gobierno, Inés Gómez Montt, Víctor Manuel y el hermano de este último, hicieron actos no muy legales en contra de Hacienda. Esto a través de empresas fantasma, que estaban a nombre de Inés Gómez Montt. En pocas palabras, a ellos los están señalando por más de 3 mil millones de pesos. Gracias a sus múltiples publicaciones, Inés Gómez Montt se ganó el apodo de fashionista, pues ella compraba ropa carísima de París, de marcas exclusivas. Ella sabe perfectamente lo que Galilea sabe sobre ella. Durante años y años fue su compañera y confidente de juergas, por lo que ahorita Inés Gómez Montt puede que ni se acuerde qué tanto le dijo a Galilea. Por otro lado, puede que Inés Gómez Montt esté bastante confiada en que Galilea no va a decir nada, pues el esposo de la conductora también es político. El esposo de Gali también ha hecho negocios, de los cuales Inés tiene conocimiento. Entonces aquí todo significaría una gran embarradera, en el cual probablemente muchos saldrían muy, muy mal. Parece ser que el grupo de abogados de Galilea también le recomendaron que si llega el momento, ella se puede ofrecer como testigo. Pero vaya, eso no le quita el sentimiento a Galilea, pues incluso su salud se ha visto mermada ante tanta presión. Imagínate cómo vas a estar viviendo normal sabiendo que en cualquier momento, el gobierno mexicano te puede llamar a declarar en contra de tu gran amiga. En ese momento Galilea de plano no sabrá qué hacer, si coopera con las autoridades y suelta absolutamente todo acerca de la vida y obra de su comadre y de su esposo. O si guarda silencio, oficialmente se convertiría en cómplice de Inés. Si se llega a conocer absolutamente toda la verdad, Galilea Montijo también podría llegar a las instalaciones de la policía. Esto por no cooperar con las autoridades. Mientras llega ese día, a Galilea le dijeron, mamacita, calladita, te ves más bonita. No hables de tu comadre y haz como que no sabes nada. Galilea, por supuesto, hizo caso, se ha mantenido con un bajo perfil, pero también aseguran que ella está argumentando estar enferma para no hablar frente a las cámaras. De hecho, se dice que la relación que existe entre Álvaro Espuga y Reina Iglesias se dio precisamente por la relación que existe entre Galilea e Inés Gómez Montt. Debido a que ellas son tan amigas, tan cercanas, sus esposos igual pudieron hacer algunas operaciones, de carácter financiero en algún momento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.